Parker Ness, sí, fueron los participantes de la séptima competencia en el hipódromo de Laurel Park, retrasa Master of None, se queda en la última posición, viene a buscar la punta por dentro Big, en el segundo lugar se coloca Good Asterun Oscar, en el tercero avanza By It's Asen, por la parte de afuera se lo propio Parker Ness, más atrás por dentro, Asun Nothing, por fuera se ha colocado Arby's The Boss en la penúltima posición, Lamar Bellos y en el último lugar Master of None, 22-3, es el parcial de los primeros 400 metros, está en punta Big, en el segundo lugar sigue Good Asterun Oscar, en el tercero se moviliza el ejemplar Parker Ness, en el cuarto está By It's Asen, más atrás encabeza el grupo Asun Nothing, por fuera lo hace Arby's The Boss, penúltimo sigue Lamar Bellos, último continúa Master of None, 46-1, es el parcial de la media milla Big, tiene unos cinco cuerpos de ventaja en punta, sigue la fuerte lucha para el segundo lugar entre Parker Ness, By It's Asen y Good Asterun Oscar, recta final, está en punta Big, mantiene cuatro o cinco cuerpos de ventaja con Julio Hernández, dispara en punta, está presentado por Timothy Grazer, aquí lo demás, fue fácil, el número uno Big se dedica a galopar la séptima de la tarde en Laurel Park, aquí está parando la victoria del número uno Big, el segundo lugar es para Asun Nothing, en el tercero arriba Master of None, la cuarta posición muy apareados, Arby's The Boss y Parker Ness.